Estamos en la definición de la estrategia, de los objetivos en el corto, en el mediano plazo y a partir de allí viene la definición y la búsqueda de perfiles y de estructura para cumplir conmigo. En relación a la limpieza hay zonas del departamento muy sucias, muy abandonadas, se va a terciarizar el servicio... Es el objetivo principal, es el objetivo principal. Hay que tener bien en claro los recursos que tiene disponible el municipio para cumplir claramente con lo que hoy se está utilizando o del modo que se está utilizando no es suficiente porque es la gran demanda municipal que tenemos en el departamento que es la limpieza. Así que allí vamos a poner todos los esfuerzos para que desde el primer día contemos con esa nueva estructura operativa que permita con los recursos que tenemos, con las limitaciones financieras que tiene el departamento cumplir con ese objetivo que está necesario para los vecinos. ¿Cómo crees que va a ser la relación con el gobierno provincial? Entendiendo que van a ser de diferente color político. No, con total madurez porque siempre lo que está en juego y más cuando uno ha tenido el apoyo popular para gobernar, sea el ámbito provincial o municipal, lo que prima es el sentido común y el bien común. Entonces a partir de ahí las diferencias o los matices o las ideologías políticas y partidarias quedan de lado y lo que prima en primera medida es cumplir con los objetivos para que los vecinos y la comunidad vean mejores servicios y de esa manera beneficios y crecimiento. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con alguien de la oposición que va a ser futuro gobierno o todavía es muy temprano? No, todavía hay que tener prudencia. Creo que los primeros diálogos aún no tienen una función también en el gabinete provincial, con lo cual está abierto al diálogo tanto en esa tarea como en la estrictamente municipal luego. Pero en esto la prudencia que el gobernador Sergio Uñá con el gobernador electo Marcelo Rego definan esos tiempos y a partir de allí abierto al diálogo y después también avanzaremos con lo que me compete a mí estrictamente como intendente electo.